¡Gracias! El recuerdo de las almas que cayeron Combatiendo contra el odio y el rencor Es por ellas que alcanzamos hacia el cielo Que la vida vale más, que no hay que comparar Cada paso que tú das también a mí me hace ganar Todo lo que hemos callado, ahora grita libertad Somos aliento, radiadoras construyendo la ciudad Gritos aliento, ha llegado el momento de cambiar Somos todos las que cuidan la vida